La razón por la que yo puse este video, ustedes se preguntarán, que reciben de besitos a Leonel Fernández en el Palacio Nacional, porque si ustedes entran al canal de YouTube del expresidente Fernández y expresidente del partido ahora, ustedes van a encontrar que este video figura como uno de los, es como el video número 9. Y si entran al canal de YouTube del partido La Liberación Dominicana, van a encontrar que casi todos los videos, una buena parte, el 50%, están con la cara de Leonel Fernández todavía. Entonces probablemente los próximos días se va a dar ese proceso de que cada quien borre de sus redes la imagen del otro. Se lo digo, pero la pueden buscar ahora porque eso es seguro, que limpian después. Es como cuando la gente aquí, la gente sobre todo que tiene esos noviazgos públicos, que dice, ay mi novio, y beso para aquí, beso para allí, y foto linda, y qué sé yo, que cuando terminan, en la noche se sienta y elimina todas las fotos de la expareja. Entonces, eso mismo van a hacer esto, probablemente. Entonces, ese video donde se ven a esta gente de abrazo y de, ay, qué chulo, él iba porque habían unos inversionistas, eso va a desaparecer. Eso ya, probablemente la gente del doctor Leonardo Fernández, que le maneja la comunicación, y que ya dice, fuerza del pueblo, y tiene todas las cosas que ellos tienen, la tienen ahí, y ese videíto todavía figura ahí como colado. Entonces, miren cómo está Peralta, muerto de risa con Leonel y todo eso, eso se borra. Así que se lo digo para que los que quieran verlo por última vez lo vayan viendo. Lo mismo pasa en el Partido de la Liberación Dominicana, de quien era Leonel presidente. Entonces, como está todo eso en torno a la persona, a mí me llama mucho eso la atención, es en torno a la persona. Hay dirigentes políticos que tienen imágenes diferentes, distintas, de gente, de situaciones, pero así que va, entonces, y decirle a los partidos, yo la verdad que noto un precario uso de sus redes sociales, por lo menos en YouTube, vean a López Obrador, cómo lo usa, que pasó el millón de seguidores, cómo usa ese hombre las redes sociales. Aquí ni los jóvenes están usándolo con acierto, y veo partidos grandes que ponen un video y es alguien que está con un tembloroso, grabando una imagen malísima, nunca han grabado, ¿qué? O sea, pongan profesionales a hacer eso. La verdad, yo me dedico a mirar todo eso y veo, digo, pero ¿y cuándo aquí en República Dominicana para que mejoren eso? Pero en el caso de Fernández ese no es el problema, sino que todavía hay imágenes de otros tiempos, otros momentos. A propósito de eso, bueno, vamos a terminar con el tema que teníamos, porque tenemos que hablar un poquito de esa situación política, y sería un desperdicio estar a usted aquí y que yo no le preguntara. Pero definitivamente la Junta Central Electoral, yo vi que Rosario Graciano, que es la que dirige esa comisión en la Junta, dijo, se va a respetar la ley. Pero se va a respetar la ley siempre, ¿qué ley vamos a respetar? ¿Cómo va a ser? ¿Será cuota nacional o cuota municipal la que se va a aplicar? Bueno, sí, en aquella oportunidad, viernes de la semana pasada, la miembro de la Junta Central, Rosario Graciano, nos explicó que ella estaba completamente de acuerdo con nuestras ideas, con las ideas que fuimos a exponer allá. Igual hizo el director de elecciones. Y en ese momento, pues, yo les señalaba que si estaban de acuerdo, pues sencillamente tienen que aplicar la ley de partido y su reglamento que ellos mismos dictaron, y eso sería suficiente. Y que si alguien viene a alegar que hay una ley de régimen electoral que lo establece a nivel nacional, que apliquen el criterio con el que ellos nos dicen que están de acuerdo y que esas otras personas impugnen, pero que no nos pongan a impugnar a nosotros, sino que sencillamente apliquen por demarcación territorial y que el que no esté de acuerdo que recurra, que para eso están los recursos. Ahora, yo quería, Edith, para hacer que sean los televidentes, el jurado, ¿no?, sobre este tema, leerle lo que dice la Constitución en el artículo 39, ordinal 5, que son tres líneas, para que ustedes mismos se fijen su criterio al respecto. Dice, el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular. A las candidaturas. Entonces, yo creo que no hay que ser un abogado para interpretar cuál es el mandato que la Constitución está enviando ahí. Claro. Y entonces, si hay una colisión entre dos leyes, hay que aplicar lo que dice la Constitución. ¿Se podría eventualmente ir al tribunal, recurrir ante el Tribunal Constitucional por la ley si no responde a lo que la Constitución establece? Si están tratando de establecerlo en una circunscripción nacional, vamos a llamarlo de esa manera, pues obviamente que sí, que será necesario llevar este tema a donde haya que llevarlo hasta el Tribunal Constitucional para que quede claramente establecido cuáles son los derechos de las mujeres que activan en política. Igual, por ejemplo, que decían algunas de ellas, lo que queremos también es que se le dé prioridad a las que intervinieron en las primarias. A la hora de seleccionar cuáles van dentro del 40%, se le dé prioridad a las que fueron a las primarias. A las que ya estuvieron trabajando, claro. Y si, por razones matemáticas, no se puede completar el 40% con las que fueron a primarias, se utilicen hasta las reservas. Ah, ok. Los partidos tengan que en su reserva incluir... Mujeres. ...las mujeres que permitan entonces completar el mínimo del 40%. Yo vi un anuncio que hacía un grupo de mujeres del PRM, es el, por favor, es el video número 6, vamos a verlo, donde Carolina Mejía, que es secretaria del Partido Revolucionario Moderno, anuncia una decisión que ellos han adoptado respecto a la cuota femenina. Quisiera que lo escuchara porque, al parecer, o sea, eso nos obliga, si los partidos quieren dar un poco más y quieren comprometerse, podrían hacerlo. Es que es 40-60. Exacto. Un partido que diga de verdad que está en contra de la discriminación de la mujer no debería mostrarlo con un 40%, debería mostrarlo con un 50%. Ni discutiendo ni haciendo trampa. Claro. Vamos a ver lo que dice Carolina. Debemos recordar que en la ley 275-97, la Junta Central Electoral, resolutaba la distribución de las candidaturas en la cuota del 33% de las mujeres, asignando las posiciones en cada provincia, circunscripción y municipio. Con la incorporación de las denominaciones nacionales, se le da la libertad a que los partidos puedan incluir porcentajes de mujeres en algunas provincias y municipios a un solo nivel de elección como venidurías y podría dejar demarcaciones sin ninguna representación de mujeres. Como partido, anunciamos que seguiremos respaldando las aspiraciones de las mujeres y es por esto que someteremos a los organismos de dirección partidaria nuestra propuesta de que se preserve el espíritu de lo aprobado en la ley 33-18 y así continuar el camino a la igualdad como un derecho reconocido en nuestra Constitución. Y bien febles, la cosa como es. O sea, ellas van a someter, yo voy a preguntarle a ver alguna dirigente del PRM que me diga qué pasó si lo sometieron, pero esa puede ser una lista. Pero es una excelente intervención de Carolina Mejía con respecto a este tema. Lo que ella está diciendo es que si los partidos están realmente comprometidos con la igualdad, pues no tienen que aplicar lo que dice la ley electoral en esa partecita que quiere circunscribirlo a nivel nacional pueden hacerlo y tienen la posibilidad de hacerlo aplicando lo que dice la ley de partidos en otras palabras, un mínimo de un 40 y un partido que se sienta más comprometido todavía podría decir nosotros internamente hemos decidido que el mínimo va a ser 45 o va a ser 50%. ¿Por qué no lo hacen de esa manera? Porque no tienen suficientes mujeres en sus partidos. Esa no es la respuesta correcta. Aquí uno lo ha visto a lo largo de estos años, gobernados básicamente por un partido que creo que es que tienen un problema con una fijación de un determinado grupo de personas, por ejemplo el que sea del comité político, todos son funcionarios del comité político nadie sale, a no ser que se muere o se marcha como los que se han ido ahora, con lo cual hay poco relevo. Entonces esta gente son los mismos y conservan el poder. Entonces notas dificultad para ver en puestos importantes a mujeres y a jóvenes. O sea, en un país donde hay tantos jóvenes que estudian, que se especializan, que están saliendo fuera del país, que vienen con ideas nuevas, que están participando, la verdad es que participar dentro de ese entramado político se le hace muy difícil. Los jóvenes tienen que andar rindiéndole pleitesía a un viejo político porque si no, por sus ideas, porque se paren un escenario y digan lo que creen, porque convenzan, ya no parece ser suficiente. Mira, y Carolina agregó un elemento adicional en su exposición y es el tema de la distribución geográfica. Así que... Y pudiera ser que de buenas a primeras el sur no tuviera representación femenina, pero se estuviera cumpliendo con el 40% porque es a nivel nacional. A nivel nacional, exacto. Entonces debe ser por cada localidad. La única forma de evitar que eso ocurra es aplicando lo que dice la ley del partido político por demarcación electoral. Eso garantiza una distribución homogénea en todo el territorio nacional. Después que usted estuvo aquí, se conocieron otras cosas. Conocimos el voto disidente del magistrado Madera Arias, que dice una cosa que incluso usted opinaba en su red social, y es el envío de un WhatsApp. Le llegó un WhatsApp al presidente del Tribunal Superior Electoral en horas de la madrugada. Se lo mandaba el presidente de la Junta Central Electoral. También recibió un WhatsApp de Rafelina Peralta. Sobre eso, ya que usted opinaba sobre ello, yo quisiera hacerle alguna precisión y pregunta porque es bueno que la gente sepa y me parece que es importante, sobre todo de cara al proyecto de un proceso electoral en República Dominicana. Pero antes, Pancho Álvarez, vamos a hacer una pausa brevísima y estamos regresando con ustedes en La Cosa Como Es. Gracias. 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 Gracias.